Con el grito nomás que ellos siguen palando, ¿ok? Por aquí, por estos lados, vamos a cantar Preestimación Y lo vamos a ir a la voz Dice así, suéltelo maestro, a lo que vinimos para Entra, la, 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 cuando estoy pensando en ti Se despide la alegría, se aproxima la tristeza Ven a gemelar con él El corazón se dilata, me dice que es culpa mía que todo lo que ha pasado Fue una mala travesía Que marcan a fragués del mar de tu mentira Si debo nadar, voy a muérdate Si quiero alcanzar la orilla Que siempre en tu laberinto, todo dentro de la salida Todo tiene su principio, pero yo no lo sabía Si era lucero brillaba, y la rosa florecía Si la luna me guardaba, traición a que esto me hacía El viento corre en mi contra, la tierra se interponía Y hasta el mismo ruiseñor Porque acá estoy adorando mi fantasía Cuanto el novio me besó, me llenó de chicería Es tan difícil quitarme Del pensamiento que mala suerte era mía Te quieren tanto a mis cosas, te las sombras me miran Es por esto que no dejo que te quiero Para los enamorados Para las enamoradas, para el cumpleaños Para los despechados también Para los despechados Ahí está Vioromo Que suena hoy, mañana y siempre Con mucho cariño Y en la paraca Y en el arco Y en el cuadro Y en el barco Ahí es cuando lo pueden zapatear Ahí 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 lo pueden zapatear Y en el barco gleich lavar Toca Y en el barco Ahí está la predestinación Con mucho cariño Para todos ¡Claro! Ahí tiene la albargata ¿Ves? Vamos a pegar el grito todos otra vez Ahí ¡Claro! ¡Claro! ¿Cuándo estáis pensando en ti? Todo en la vida se acaba Le pregunto a los luceros Siempre de ellos me contesta la nostalgia ¿Y por qué no antiguo lloro que se olvida y olvidar La que es la predestinación Es la ilusión que se alcanza o no se alcanza? En la vida no hay destino que no viva Es que ahora ahora se presenta en mil caminos Y hay que saber cuál es el que uno se trangraza No es cointes en el vino, no es coñer ni la esperanza En quien quiera ser mejor Hasta la riva montañas Yo que pinte tu hermosura Sobre la nube más alta Y que bajen las estrellas Que iluminaron tu cara Que empejeron tus barrones De la lluvia cuando pasa Para que el sol mañanero Arruplara en tu ventana Cuando verás que el amor Siempre fui yo Que te amo, te amaré, te amo, te amo Que mi cariño es el mismo Yo que te encuentres casada Mis brazos están abiertos Esperando tu llegada No ves que mi corazón solitario no se amaña Y mi piel está cansada ¿Por qué no ayudas a cortarme la distancia? Lo que te quiero decir es que regreses mañana Porque si tú no regresas Mi pobre Bill Se da hacia acá ¡Aba! 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 ¡Aba, bailadores! ¡Aba, bailadores! ¡Aba, bailadores! ¡Aba, bailadores! ¡Aba, bailadores! Gracias.